Hola a todos y bienvenidos a CompuFácil. El día de hoy veremos cómo solucionar cuando la computadora no tiene sonido o no se escucha. Lo primero que haremos será venir aquí abajo a la lupa y escribir Administrador de dispositivos. Y entramos aquí. En el administrador buscamos esta opción Entradas y salidas de audio. Si en tu caso no te aparece con este nombre, busca el que tenga este icono de parlante. Al abrirlo, te aparecerán todas tus conexiones de audio, que en mi caso son muchas, pero seguro en tu caso aparecerán muchas menos. Aquí buscamos nuestra salida de sonidos a altavoces. En mi caso me aparecen dos conexiones, porque tengo parlantes y además audífonos, pero en tu caso podría aparecerte solo una. Entonces, seleccionamos nuestra conexión a altavoces, damos clic derecho y clic en Actualizar controlador. En esta nueva ventana, seleccionamos Buscar controladores automáticamente. En mi caso, me dice que los controladores ya están actualizados. Si en tu caso te aparece la opción de actualizar o instalar nuevos controladores, le daremos a Aceptar. En caso en el administrador, te aparezcan dos iconos de parlante como a mí, repetiremos este proceso en el otro controlador. Una vez hecho esto, reiniciamos la computadora. Si al regresar, tu computadora ya tiene sonido, te pido que por favor le des clic al botón de Me Gusta y termines de ver el vídeo completo, eso me ayudaría mucho. En caso aún no tengas sonido, haremos lo siguiente. Venimos aquí abajo a la lupa y escribimos Servicios. Y aquí, damos clic derecho y Ejecutar como administrador. Se nos abre esta ventana y aquí buscaremos Audio de Windows o si lo tienes en inglés, Windows Audio. Le damos doble clic y se abre esta ventanita. Aquí, en Tipo de inicio, debemos fijarnos que está en automático. Y si en tu caso ya está en automático, daremos clic en Detener y luego clic en Iniciar. Finalmente, clic en Aplicar y en Aceptar. Luego de esto, reiniciamos la computadora. Al volver, ya deberíamos tener sonido y para verificarlo, venimos aquí abajo a la barra de tareas y damos clic al icono de sonido. Y verificamos si tenemos el sonido con volumen. Y en caso tengas varias salidas de sonido como yo, pues probamos en cada una de ellas. Antes de irte, por favor, si te sirvió este vídeo, dale clic al botón de Me Gusta y suscríbete al canal. ¡Hasta pronto!